¡Hola Santos! Él fue el primero, el juez que estuvo en ese instante gracioso ¿Cuánto lo puede decir? ¡Elución! 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 Mira, él estuvo en el lugar 12 con Valenciana Rodríguez Él también pasó por Valenciana Rodríguez No, ese no ¡Eso no! ¡Elución! ¡Elución! ¡Ah! Le van a pegarme la casa Pero eso fue antes, antes, ahora no Podrán decir que sigamos más Ahora que va el camino de la luz Presentemos al segundo luchador Seguire el luchador que me diga Por el comunismo chumeno ¡Ya te hace! ¡Elución! 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 ways Para que el candidato sea comunista, lo que sí puedo decir es que su maniobra favorita es el Camila Bayeco, Crédate. Un poquito. Ya puedo decir quién no votó por ti. Vamos a ver quién va a ser el tercer integrante en esta lucha. ¡Ojalá que baile! ¡Pues ahí está querido! ¡Tres, tres! ¡Muchas! 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 ¿Ustedes han visto Outing Papa, el sinini mi? ¿Ustedes han visto desde el 40-20? ¡Él es el minimi de Uri Uri! ¡Es el hijo no reconocido del Uri! ¡Muchas! 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 ¡Esto es como Uri Uri! ¡Muchas! Si van a tomar el hito de todos los kilómetros y los 3 y los riquillos. ¿Es que se la corta? Mira, 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 mira. Ahora sí, mira, mira, mira. ¡Eeeh! ¡Está bien! O sea, ¿qué vas a subir? ¿A qué es que le está diciendo? ¡Ahora sí! ¡Tú, ya! ¡Aquí, ya! ¡Apúrate, mira! ¡Ahora vamos! ¡Ay, sí! ¡Apúrate, mira! 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 ¡Uy, mira! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Y en Mao! ¡Apúrate! ¡Ay, mira! Hice un pactito de certificatram para que hicieran los jugadores de la selección chilena en Puerto Ordaz cuando se miraban y al jamón por la cabeza el mago va a decirle a... Mira acá, el quinto piso. ¡Alexo Santos tendrá un bautizo! Mira, mira, tú le dices... ¡Pero Rofe! ¡Pero Rofe! Yo no le dices nada, le dices... ¡Eh, Pablo! Aquí está el menino. ¡Eh, mira! ¡Oh, sí! ¡Oh, mira, se me lleva! ¡Uy, pero mira! ¡Chile, Julio! ¡Eres así! ¡Pero Rofe! ¡Pero Rofe! ¡Y a mi señor Furti! ¡Dos puestos! ¡Aro porque sí! Tiene estrella de la gente... Tiene estrella de la gente en la casa. Si como un, sigue el otro. ¡Party Rock! ¡Pero Rofe! ¡Viva la millón! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Mira, Estrella! ¡Uy! ¡De dos a cara! ¡No, no, no, no! ¡No, mira! ¡Me tiene Estrella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Dicimos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mira! ¡Espere la roca! ¡Mira! ¡Se lo va a llevar el nuevo nuevo! ¡Se lo va a llevar! ¡Uy! ¡Gorazo! ¡Gorazo! ¡Hinchazo en la cancha! ¡Eso te veo! ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Epreñevió! ¡Partijar! ¡Ahí está, mira! ¡No tiene la cuerda más mucha! ¡No da sobra, no se lo puede! ¡Mira, mira! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Somos todos los que se hacen en la zona! ¡Mira, se levanta! ¡Uy! ¡El niño! ¡Viste! ¡Un machinazo de mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Y se vio? ¿No? ¿Y callao? Hacen la maniobra y callao ¡Alex Santos! ¡No tiene la cuerda! ¡Mira, mira! ¡Muy bien! ¡Se le dio cuenta! No, dice todavía no ¡Uy! ¡Eso la mataba! ¡Ahora sí! ¡Fa cuenta! Ahora sí está libre Después se mataban mucho y quedó mal Después se mataban a Manucha y quedó mal El Mucha va por el lado del mundo El Mucha va por el lado del mundo Por el juego de El Mucha Mira Estrella Roca Hoy nos castigan la guía Y callao Mira el África El África El África El África El África El África Mira la lucha que uno tiene que estar tirando en todas direcciones Y en cualquier minuto aparece una maniobra El África El África El África Mira se están golpeando afuera A ver quién va a ganar El 22 por el otro El África ¿Quién gana? ¿Quién gana? Se lleva uno Cuide, cuide, cuide Cuide, cuide Cuide, cuide Dos, tres Cuide Lo voy a hacer No, no, no Cuidado A muchos pueden estar muy lesionados, pero en cualquier minuto saca su maniobra también Y le dicen que no se nos olvide que aquí están tan bien Lo sube la fuerza, el ritmo El tía Roca sube Mira Un litro saca con el forzamiento Uno, dos No, va mucha, todavía no le queda Miren el tía Roca está a los lados, está curioso Un saludo al Mr. George Ahí está Mr. George Ahí está Mr. George Ahí está Mr. George Los reposados y mira en el cuadro Árbitro Internacional estaba también Arbitro Furmanía Miren lo de arriba No se olvide que está en el preco ¿Dónde diría? No se olvide Mira, mira, mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Panobista! Este fin, aquí ¡están compolinos verdes! en media roca limpiando la casa en media roca limpiando la casa uno mira el brazo mira el cabezazo mira, se lo llega arriba de uno, corteo uno, dos le queda el cabezazo uno, dos uno, dos uno, dos mira, va Pado y Añe Pado y Añe mira, oiga, se lo llega oiga, se lo llega oiga, se lo llega oiga, se lo llega Juan de López también pasó por ahí oiga, va a dar algo mira, mucha vida ¡Uy! ¡Muy bien! 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 Todo lo que se llama ¡Aquí ya! ¡Ahí sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores! ¡Suscríbete al canal!